Y por otro lado, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para exigir la anulación de la Ley de Amnistía General. Prensa Latina con los detalles. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, David Ernesto Morales, presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la impunidad en la que se encuentran los casos de masacres, torturas, asesinatos y desapariciones ocurridos durante el conflicto armado. Este estado de impunidad, caracterizado por la falta de investigaciones y de voluntad de las instituciones del sistema de justicia, principalmente la Fiscalía General de la República y el órgano judicial del Salvador, se debió principalmente a su sometimiento a los poderes militares, políticos y económicos de la época. Según el Procurador, el estado de impunidad se agravó con la aprobación de sucesivas leyes de amnistía, que culminaron en 1993 con la aprobación de la Ley de Amnistía General. Por tal motivo, la Procuraduría exige que se anule esta normativa para juzgar a los criminales de guerra. Efectivamente hay casos con amnistías aplicadas. El más ilustrativo de ellos es el caso de nuestro querido Pastor Mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Amnistía aplicada en el año 93. Desde entonces no hay una sola petición ni diligencia fiscal o judicial en orden a dejar sin efecto la ley de amnistía, pese a todos los informes, sentencias internacionales y sentencias de la Sala de lo Constitucional. Por su parte, la representación de la Fiscalía General de la República ante la audiencia pública se escudó en que no ha podido continuar con las investigaciones porque el Ministerio de Hacienda no ha liberado fondos para ello. De acuerdo a la Constitución del Salvador, los tratados internacionales de derechos humanos tienen prevalencia sobre las leyes internas. La Convención Americana prevalece sobre la ley de amnistía. Y sí lo ha declarado en jurisprudencia del año 2004 la propia Sala de lo Constitucional del Salvador. No se necesitan miles de dólares ni millones para hacer un petitorio jurídico y hacer esta solicitud de revocatoria de la amnistía en los casos concretos. Se requiere voluntad de investigación. Cuando ya no quedaba excusa, los voceros de la Fiscalía le echaron la culpa a las propias víctimas. Hay víctimas que nos han negado acceder a elementos de prueba. En el caso del Mozote. No podemos venir y agarrar a cualquier persona y decir, ok, usted fue jefe militar, usted responde. Tenemos que tener elementos de prueba. Y elementos de prueba objetivos para poderlo hacer. Aún en el caso de la gestión actual del licenciado Luis Martínez, no hay una voluntad de superar la impunidad. Más bien sus diligencias actuales se enmarcan en el patrón de diligencias infructuosas o diligencias inútiles que tienden a prolongar el tiempo pero no a profundizar. En este momento la Sala de lo Constitucional tiene una nueva oportunidad para pronunciarse sobre la ley de amnistía general. Entre las peticiones de la Procuraduría se encuentra que la Comisión Interamericana llegue a El Salvador para agilizar el trabajo del sistema judicial, donde actualmente se encuentran siendo procesados 41 casos de desapariciones forzadas y 11 masacres, sin que la Fiscalía llegue a ningún resultado concreto. Isaura Díaz de Prensa Latina para Canal GEN TV.